Bueno, ¿cómo están? Estamos en la segunda clase, por así decirlo. Hoy lo que vamos a ver, si vieron la primera, es como una continuidad, lo podemos hacer como una continuidad, como un enlace, y trabajar un poquito la parte inferior, va a decir, la parte de las piernas. Como les decía, entre tantas cosas es importante, el trabajar movilidad, el trabajar la fuerza ósea, es más que importante para evitar, entre otras cosas, caídas, para evitar inmovilidad, eso en cualquier momento de nuestra vida nos puede pasar, y bueno, estando un poquito más preparado, podemos evitar todas estas cuestiones, ¿sí? Lo que vamos a hacer es una flexión y extensión de la rodilla, flexión y extensión, ¿sí? Flexión y extensión, lo estamos haciendo en forma alternada, primero con una, y después con la otra, vamos alternando, ¿sí? Sentado en una silla, volvemos a repetir, entre 8 a 10 veces cada pierna, acá lo estamos haciendo en forma alternada, ¿está? Esto mismo, ahora lo que vamos a hacer es trabajar, ahí trabajamos la parte de cuádriceps, gemelos, que hacemos punta de pie apoyada y levanto talones, ¿sí? Levanto talones, punta apoyada y levanto talones. Esto si lo quiero hacer con mayor dificultad, ¿qué puedo hacer? ¿está? Me paro, pongo las manos al costado de la silla y lo puedo hacer, ¿sí? Yo lo estoy haciendo sentado por una cuestión de precaución y es lo más fácil. Ahora, lo mismo, pero talón apoyar de que levanto las puntas, ahí trabajo el tibial anterior, ¿está? También importante. ¿Sí? Ahora hacemos movilidad del tobillo, importante para mantener el equilibrio y para evitar las caídas, para un lado y para el otro, para un lado y para el otro, ahora hacia adelante y hacia el cuerpo, adelante y hacia el cuerpo. Trabajo también con la otra pierna, ¿sí? Para un lado y para el otro, lo hago más rápido porque ya mostré con una, hacia adelante y hacia atrás, ¿sí? ¿Está? Ahora vamos a trabajar lo que es la parte de la cadera, levantando una rodilla y levanto la otra, levanto una y levanto la otra, levanto una, levanto la otra, despacio, eso es, ahí va, muy bien, hay una más y ahora miren, ahora abro con una, trabajo el apartaductor, junto y abro con la otra, ¿sí? Un pequeño despegue del suelo, abro con una y abro con la otra, abro con una y abro con la otra, lo puedo hacer, despego un poquito más, abro, llego y vuelvo, abro y vuelvo, abro y vuelvo, vamos a la última, abro y vuelvo, eso, y por último, para trabajar la movilidad de la cadera, también puedo cruzar las piernas, cruzo las piernas, trabajo la movilidad de la cadera y cruzo la otra, ¿sí? Y trabajo toda la movilidad de la cadera, cruzo una y cruzo la otra, ¿sí? El último ejercicio que podemos hacer, acá me puedo agarrar de la silla y levanto las dos piernas, ¿sí? Levanto las dos piernas, vamos poniendo una con una, levanto las dos, eso es, levanto las dos piernas, ¿sí? Bueno, esto es unos ejercicios para trabajar y fortalecer toda la zona del tren inferior, ahora espero que les haya gustado, que lo estén haciendo, y bueno, y le vuelvo a repetir, por más que sea reoperativo, va a ir a la redundancia, hay que quedarse en casa y a cuidarse, ¿sí? Les mando un fuerte abrazo y espero que...